Víctor Tureuna Soto, de 32 años, es el hombre detenido por la PDI, tras una larga investigación para aclarar una agresión que dejó en grave estado a dos personas. La génesis se remonta a julio del 2018, cuando el imputado profiere o causa lesiones con un elemento contundente a dos personas adultas a nivel de cráneo, provocándole daños neurológicos y secuelas permanentes. Desde el 2018, cuando se nos encomienda la investigación, se comienza una recopilación de análisis criminal en cuanto a la información, cámaras de seguridad, empadronamiento y testigos, que finalmente logran reunir los elementos de juicio necesarios para sostener la orden de aprehensión dictada en su contra. El imputado fue llevado ante el Tribunal de Garantía, donde el fiscal Fernando Dobson lo acusó de los delitos de lesiones graves y homicidio frustrado. Fue el 14 de julio de 2018 cuando se produjo el ataque con un fierro. Según la Fiscalía, el imputado estaba en un almacén del barrio Prat, desde donde tomó el fierro y salió a la calle donde propinó varios golpes en el cráneo y el cuerpo a las dos víctimas, que resultaron con lesiones de carácter grave, daño neurológico y secuelas permanentes. Tras conocer los antecedentes de este caso y el historial policial del imputado, que tiene varias condenas, el juez de garantía accedió a la petición del fiscal y envió a Tureu Nasoto a prisión preventiva.